Bueno amigos de Youtube, estamos empezando otra partida Parece que nos han subido a reclamar, bueno, ya lo reclamamos Medalla de mascota, no sé por qué, ya bueno, vámonos Estamos acá, parece que alguien nos puede invitar al menos Bueno, estamos solo, jugamos clasificatoria solo, no sé Bueno, nadie me ha invitado Bueno, parece que voy a jugar solo Bueno, ya estamos, ya estamos empezando Estamos esperando jugadores, bueno, acá hay uno DJ por acá Bueno, no sé de dónde saldrán, bueno, ya vamos a empezar Esperando a esos malditos jugadores, no sé por qué no vienen hasta ahorita Bueno, a ver, a ver, a ver, esperando, 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 esperando Estamos esperando a todos los malditos jugadores Ahí estamos acá Tenemos una bala de bomba Bomba de agua, como parece Como ven, una bomba de agua, bomba de agua Bomba de agua Estamos, estamos hoy acá Ya estamos empezando, ya estamos empezando, parece que vamos a estar en pitch O no sé dónde Bueno, aprovechen, bueno, ya vamos Ay, esperando otra vez a los jugadores Ay, esperando otra vez a los jugadores Eso, odio a los jugadores, como quiero que me bien rápido empiece Y como puedo poner nombre Bueno, ya estamos empezando Bueno, si estamos en cualquier lugar Para más en nuestro Para que nosotros nos salvan la vida Bueno, parece que vamos a ir a Cloud Tower Bueno, si, parece que vamos a Cloud Tower Bueno, ahí estamos empezando Ya bajamos Vamos por acá Bueno, ya tenemos una granada Una mina, mejor dicho Bueno, estamos esperando Bueno, ya estamos empezando Y además no encontramos ni un arma Por acá, ni un movimiento Bueno, aún no llegamos Aún no encontramos ni un arma Un arma Bueno, ya encontramos un arma recortada Y encontramos el casco Bueno, ya tenemos una granada No se puede ver Bueno, vamos a llamar Vamos a querer un palazo Para llamar la atención Parece que no hay nada Y ya está, Juanano. No, 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 no. No, 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 no. Ahí vamos por acá. No, no, ya tenemos que dar una corrida. Parece que tenemos un escondido por acá. No, 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 no. No, 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 no. Parece que hay un dúo que se quiere matar. Bueno, ya vamos a estar por acá. Hay que terminarla. Bueno, parece que vimos a uno que se quitó la vida al mismo. Vamos a ir por ahí a ver si encontramos uno. Nos recargamos. Nos recargamos rápido. Ahí ya nos recargamos. Parece que ahí se están cagando la vida. No sé por qué se están cagando la maldita vida. No sé, pero lo voy a matar. Ir No sé por qué se trata de ver si es de ver si favorite de ver si hierla. No sé por qué hay que entrar. No sé por qué se destinan a estar dirigiendo, en MARKEN. bueno no se porque no tiró tan rápido parece que este es avaló avalosón Bueno lo voy a poner a un punto por matarme Bueno esta no es mi primera vez que me he matado Bueno en los otros videos anteriores Son más peores que esta No sé por qué no le tiro con la Con la que Con la escopeta recortada Bueno espero que nos suban un poquito menos Bueno estamos en hora uno Bueno y nada más Bueno ya estamos en hora uno Nos han dado una camiseta Y cuando ataquen de Bueno equipado rápido Bueno ya no se nos equiparon No se nos equiparon Re contra rápido Bueno chao hasta el próximo video Los veo